Un comunicado explica que solo faltan 12 kilómetros para completar la carretera cruce de Ocoa-Rancho Arriba-Piedra Blanca, que es una vía de un fluido comercio entre las dos regiones, donde miles de familias productoras agrícolas hacen negocios. Sin que la construcción de este pequeño tramo central, que une la vía norte-sur, precisamente en el macizo montañoso central de nuestra provincia, ¿cómo podremos salir adelante? expresaron los reclamantes en dicho comunicado. Esta carretera forma parte del proyecto vial para unir las regiones de Ibao Sur y consta de 83 kilómetros. En diciembre de 2013, el presidente Medina inauguró la carretera cruce de Ocoa-San José de Ocoa. En el acto, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, anunció que para el primer trimestre de 2014, iniciaría el proyecto para la construcción de la segunda etapa de la vía en el tramo San José de Ocoa-Piedra Blanca. Pero hasta la fecha, dicho tramo carretero continúa intransitable, por lo que esperan que el gobierno resuelva la problemática. NTN, Robinson Polanco